Vamos a regular la grabación y les comento entonces que la clase del día de hoy ya nos vamos a enfocar en lo referente a sistemas de fuerza y de momento. Cuando hablamos de sistemas de fuerza y de momento siempre vamos a hablar de ecuaciones, ecuaciones de equilibrio. Entonces, ojo, las ecuaciones de equilibrio me permiten en el plano desarrollar una sumatoria de fuerza en X, una sumatoria de fuerzas en Y, y eso lo igualo a cero porque estoy buscando el equilibrio. Pero, ojo, esto me permite la traslación, traslación. Con esto yo coarto el movimiento de traslación de mi cuerpo sólido, de mi diagrama de cuerpo libre, pero tengo que tener el cuidado de la rotación. Y la rotación yo me encargo de equilibrarlo mediante una sumatoria de momento en un punto específico igual a cero. Y si yo logro obtener estas tres ecuaciones en un diagrama de cuerpo libre, puedo indicar que el sistema está equilibrado. Normalmente la pregunta es al revés, te dice el ejercicio que el sistema está equilibrado. Por lo mismo, a ti, tú podrías ir generando estas tres ecuaciones por diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que vamos a analizar va a ser para qué nos sirve todo esto. Entonces, el sistema de fuerzas y momentos, así le vamos a llamar. Los efectos de las fuerzas, los efectos de las fuerzas dependen no solo de sus magnitudes y direcciones, sino que, sino también, debido a un segundo que justo entraron muchos, los efectos de las fuerzas dependen no solo de sus magnitudes y direcciones, sino también de los momentos que ejercen. El momento es una fuerza que es capaz de generar un giro. Entonces, si nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre de un elemento, por ejemplo ahí, si yo le genero una fuerza acá, y en este punto yo pongo, por ejemplo, un pasador, o imagínense que hicimos una cartulina y al final le pusimos un alfiler y lo pegamos a la pared. Si yo a esta cartulina le genero una fuerza así, hacia abajo, esto va a tener un giro. Y podemos decir que esta fuerza tiene la capacidad de generar un giro, y a eso le llamamos momento. Que el momento, en definitiva, es la fuerza que tiende a generar giro, la rotación que hablé anteriormente. Los momentos causan el giro de la maquinaria como la manivela de un barco de vela, las ruedas de un vehículo, los cigüeales de un motor, por ejemplo, las turbinas en la central, térmica, todo eso me va generando momentos. Más adelante, más adelante vamos a hablar de la diferenciación entre torque y momento. Pero mientras vamos a hablar solamente y nos vamos a referir a momento. Es más, también se escucha mucho en los libros que le llaman el par, un par de fuerzas. Y yo les voy a explicar por qué se llama un par. Aún si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, éstas pueden ejercer un momento que se denomina par. ¿Qué significa eso, profesor? Por ejemplo, si yo tuviese, acá arriba, una cajita. Esa caja, yo la estoy viendo desde arriba. Yo veo esa caja desde arriba. Y usted con un compañero usted con un compañero decide mover la caja. Pero su compañero se pone ahí y usted se pone ahí a empujar. Y generan esa fuerza y ambos generan la misma fuerza. Vamos a poner aquí el punto central y vamos a decir que aquí está el centro de gravedad. Entonces estamos mirando esta caja desde arriba. Usted empuja con una fuerza F y su compañero empuja con una fuerza F. Todos deberíamos decir, profe, ese sistema está equilibrado porque si yo hago una sumatoria de fuerza en X por ejemplo, voy a tener que tengo una fuerza que va a la derecha y tengo una fuerza que va hacia la izquierda. Por ende, F menos F es igual a cero. Perfecto. Vamos a decir que esta caja está equilibrada. No tiene movimiento. Pero eso es falso. Un rotundo error porque nosotros estamos apreciando solamente en este sistema la traslación y también puede existir la rotación. Entonces la rotación lo analizamos mediante el momento. Y por ejemplo, para el momento yo voy a proyectar esta fuerza voy a proyectar esta fuerza tal como lo hicimos en todos los ejercicios asociados a momento. Nosotros proyectamos esta fuerza ahí y proyecto esta otra fuerza. ¿Qué buscábamos después? Profesor, buscábamos una distancia desde el centro de gravedad o donde yo quiero hacer el momento que en este caso va a ser ahí en el punto cero para buscar una distancia en donde tenga la perpendicularidad con la proyección de esta fuerza. entonces encuentro que ahí existe la perpendicularidad. Justamente ahí. Y a esa distancia le llamábamos la distancia de. Consiguiente, acá abajo lo mismo. La distancia de. Y le llamábamos de y lo llamábamos de. ahora hay que sumar y lo que sumamos es una sumatoria de momento. Recuerde, habíamos quedado que la sumatoria de fuerza era cero. Lo que pasa si yo digo ahora voy a hacer una sumatoria de momento en el centro de gravedad justamente en ese puntito en el centro de gravedad igual y tengo F que es una fuerza por una distancia entonces una fuerza por una distancia me genera un sentido horario. Lo voy a dejar positivo porque voy a indicar que las fuerzas que generen momento horario van a ser positivas. También podría decir profe, puede ser totalmente. Luego tengo la fuerza que está abajo. La fuerza que está abajo es una fuerza con una distancia que me genera momento. Sentido ah, profe, nuevamente horario. por ende esta fuerza F que está en la fuerza superior me genera ese giro y la fuerza F inferior me genera ese giro. Ah, pues aquí sería más F por D también. Profesor, aquí no es cero, obvio. Aquí sería el resultado. El resultado sería 2F por D. significa que esto no está equilibrado, significa que esto está moviéndose. Y ahí uno puede decir, pero profe, si la sumatoria de fuerzas fue cero, yo pensé que el sistema no se estaba moviendo. No, pues no se estaba trasladando, pero sí está rotando. ¿Por qué? Porque existe un par de fuerzas que genera este giro. Piense esto cuando usted genera un apriete o un encierre de alguna válvula, ¿ya? Una válvula grande, de alguna tubería, que usted toma la válvula por acá, por el otro costado, y genera una fuerza hacia usted, y genera una fuerza contra usted. Las fuerzas se anulan, pero el momento se incrementa. Y a eso le llamamos entonces un par. Entonces, si un cuerpo está en equilibrio, la suma de los momentos respecto a cualquier punto debido a las fuerzas externas, mi pares actuando en él, es igual a cero. Entonces, yo tengo que lograr que la suma de fuerza y la suma de momento sea igual a cero. Y ahí recién puedo decir que mi sistema está equilibrado, porque si no, no tengo un sistema equilibrado. No voy a tener un sistema inequilibrado. Antes de que continúe su estudio del diagrama de cuerpo libre y del equilibrio es necesario que usted se familiarice con los momentos, los pares y el concepto de sistema equivalente de fuerza y momento. Entonces, volvemos a esto. Volvemos a la misma ecuación que vimos anteriormente antes del primer certamen. El momento en un punto específico va a ser una distancia por una fuerza. No va a cambiar ese concepto, solamente que ahora yo voy a hacer sumas de varias fuerzas y lo voy a igualar a cero para ir encontrando incógnitas que necesitan. Entonces, por ejemplo, en física nosotros solamente veíamos algunos puntos y vectores en el espacio. Nosotros a la mecánica le vamos a dar la aplicación. Le vamos a dar la aplicación a esto. Entonces, ¿cómo resolvíamos? Lo primero que usted hacía era proyectar esa fuerza. Proyectábamos esa fuerza. Segundo, usaba una línea amarilla y me iba desde el punto O. ¿Por qué en el punto O? Porque nos están pidiendo el momento en el punto O. Entonces, desde este punto trazaba una línea, una distancia de tal manera de encontrar la perpendicularidad en esta proyección de esta fuerza. En este caso, yo la puedo ver ahí. Ahí tengo el ángulo de 90 grados. Ahí. Ahí tengo el ángulo de 90 grados. Entonces, para nosotros, para nosotros, esa iba a ser nuestra D E y esa F. Por lo mismo, podríamos decir que el momento en el punto O está dado por una distancia ahí, reconocida, multiplicado por una fuerza. En mecánica, nosotros le damos la aplicación de todo esto. Y la aplicación es la siguiente. Aquí tengo una llave que está apretando una tuerca, un perno, lo que fuese, y el concepto es el mismo. ¿Qué desarrollamos? Proyección de la fuerza. Proyección de la fuerza. Posteriormente, ¿qué buscamos? Una distancia perpendicular a esa proyección de la fuerza. Y damos nombre, tal como lo hicimos anteriormente. Tengo entonces una distancia D y una fuerza F. Por ende, el momento en esa tuerca, en esa tuerca, va a ser una distancia por una fuerza. Es diferente a lo de acá en absoluto. Ahora, ojo, que muchas veces se nos hace difícil encontrar esta distancia y es más sano hacer otro trabajo que lo desarrollamos en clases anteriores, que es descomponer la fuerza, entonces generamos una descomposición de esta fuerza F en su componente X y en su componente Y, porque yo de alguna manera inclino mi eje de referencia y posteriormente busco la distancia desde este punto a ahí. Desde ese punto hasta ahí. En donde me doy cuenta que la fuerza en X o FX o la componente X no me genera momento. ¿Por qué? Porque está en la misma línea de acción de esta distancia está en la misma línea de acción por ende si yo proyecto FX va a pasar por el punto O en cambio si yo proyecto F Y nunca va a tocar el punto A entonces este sí me genera un momento F Y sí me genera un momento y con sentido antioral entonces esto mismo lo tenemos que llevar a todos nuestros ejercicios que vamos a ir desarrollando y las unidades vamos a expresar el momento newton metro o libras pie ¿ok? otro tema importante equilibrar y lo vamos a ir viendo a continuación vamos a ir desarrollando este ejercicio este ejercicio que está acá lo desarrollé con el otro paralelo entonces la idea para que después lo estás desarrollando el mismo ejercicio en un paralelo y después te pueda ver el video que hice con ellos y ellos verán el video que hice con usted voy desarrollando ejercicios diferentes entonces les tengo ahí preparados ejercicios diferentes en este Excel y este ejercicio por ejemplo fue un ejercicio de certamen un ejercicio de certamen obviamente todos pueden decir profes que después hace el ejercicio más difícil pero si les dejo este ejercicio tal como aparece acá fue un ejercicio de certamen cuando hice este ejercicio todos me dijeron profes porque es un ejercicio tan difícil después lo resolví se dieron cuenta que era un ejercicio sencillo pero aquí si es para muchas veces para dar dos para decir que es difícil y todo es fácil pero denle una vuelta y los ejercicios no son complejos tiene que hacer ahí obviamente en un certamen yo voy a tratar de que sacarle la máxima exigencia y pensando que usted va a lograr resolver esto además por si acaso este video que es ejercicios remediales no es para todo el que no quiera desarrollarlo no es obligación en el otro paralelo ya me dijeron dos alumnos que con la nota que se sacaron están bien como tienen más cargas van a tener ese 75 que se sacaron en esa entonces lo primero para desarrollar este ejercicio como siempre leemos el ejercicio tranquilamente y posteriormente que leo el ejercicio miramos el dibujo obviamente y posteriormente desarrollamos la etapa de ir anotando los datos entonces ¿qué nos dice? tres excursionistas se encuentran cruzando un puente los pesos de estos son los siguientes el excursionista C tiene una masa de 100 kilogramos el excursionista B de 84 kilogramos y el excursionista E tiene una masa de 72 kilogramos ya podría anotar acá anotar acá entonces puede anotar MC 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 voy a anotar MD y ME son las masas no sé por qué lo dejé más abajo acá entonces la masa del primero 100 kilogramos vamos a dejar la unidad de inmediato el segundo 84 kilogramos y el tercero 72 kilogramos 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 dice determine el valor de A que es A si observamos la figura el valor de A es esta es una distancia ojo también está acá A es una simple distancia entonces tengo que encontrar esa simple distancia esa simple distancia determine el valor de A cuando las reacciones en los apoyos aquí tengo la reacción tengo en un apoyo y en un apoyo A y en un apoyo B recuerden yo quiero equilibrar este sistema ¿cómo lo puedo equilibrar? si tengo cargas que van hacia abajo ¿cómo van a reaccionar esos dos apoyos? a profe con una fuerza contraria obviamente obviamente entonces a continuación lo vamos a desarrollar en un diagrama de cuerpo libre pero antes denotemos más datos veamos nos dan una distancia distancias algo otro que podemos hacer también alguien me va a decir profe si esto lo pasa a Newton que como va a hablar de unas reacciones ya lo pasamos a Newton entonces aquí estamos hablando de WC igual WC igual vamos a hablar de WD igual 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 y de WE igual y acá ese valor por 9,81 y el resultado nos queda en Newton acá sería ese valor por 9,81 también en Newton y aquí sería 72 por 9,81 Newton oh Newton ahí tengo así que lo quiero trabajar en peso en Newton ahí los voy a tener los voy a dejar con ese color después digo vamos a notar las distancias la distancia por ejemplo la más representativa de esto es la distancia de A a B es una distancia de 6.5 metros después hay una distancia de A a C es un metro y eso porque el otro es A no sé si alguien quiere dejar puede decir la distancia de C a D es la incógnita A la incógnita A la distancia de D a E va a ser 1,5 A ahí ahí usted va a elegir el que desee y esto obviamente estaría en metro y en metro y A el resultado de A va a ser en metro entonces voy a hacer en primera instancia mi DCL hay que hacer un diagrama de cuerpo libre diagrama de cuerpo libre y usted dice pero de qué va a ser el diagrama de cuerpo libre qué es lo que tiene que equilibrar ya tengo que equilibrar el excursionista C no porque si tengo una fuerza de un peso que va hacia abajo va a haber una normal hacia arriba ya no hay mucho que hacer ahí precisamente de los excursionistas voy a usar su peso pero no tengo que hacer diagrama de cuerpo libre de ello de lo que si tengo que hacer diagrama de cuerpo libre va a ser necesariamente el de necesariamente el diagrama de cuerpo libre que tengo que desarrollar va a ser de este puente de este puente entonces DCL puente y yo voy a dibujar ese DCL puede decir profe pero ese puente está con una curva independiente si está con curva o lo hace recto para el caso es lo mismo porque las distancias que le están dando son distancias horizontales esa curvatura déjeselo para el dibujo pero recuerde que el diagrama de cuerpo libre es una figura que uno hace más sencilla para hacer una curvatura obviamente yo la voy a dibujar de forma recta y no hay mayor importancia en esto para este caso posteriormente vamos a notar las diferentes fuerzas tengo una fuerza es muy grueso voy a bajar un poquito el grosor del lado vamos a bajarlo para aquí tengo esta fuerza que le voy a llamar entonces profe usted le llamó a eso WC WC que era el peso de este primer excursionista luego voy a anotar el segundo excursionista y el tercer excursionista entonces tengo los valores de todas maneras así que no son incógnitas WC no es incógnita alguien puede haberme hecho profe si pone 981 mejor más fácil como quiera usted decide ahí segunda segunda carga esta segunda carga yo no sé si la voy a dejar aquí si la voy a dejar acá aquí no sé dónde porque como me dice A no es una distancia clara no sé dónde más la voy a dejar ahí no tengo esa información es más es mi incógnita a buscar eso estoy buscando A lo bueno es que tengo WD ¿ya? y por último la carga de ahí 1.3 1.5 veces A vamos a dejar un poquito más alejado ahí y sería nuestro WE Ojo espero que WE no me queda acá afuera si me queda allá afuera significa que el sistema para cumplir esto no me permitiría que este excursionista esté dentro del pueblo eso significaría no más que eso pero veamos si nos queda adentro o queda afuera entonces muchachos si nosotros vemos este dibujo apreciamos esta configuración tengo mi puente tengo tres excursionistas sobre el puente y nos preguntan ¿determinen el valor de A? pero ¿para qué? cuando las reacciones en los apoyos A y B son iguales me está diciendo entonces estas reacciones tienen que ser iguales profesor mire usted dibujó esas dos cargas para abajo si usted dibuja esas dos cargas para abajo el sistema estaría equilibrado me parece que me equivoqué porque si yo dibujo esos vectores hacia abajo tengo cinco vectores que van hacia abajo y eso ¿qué significa? el sistema se estaría moviendo no estaría en equilibrio yo tengo que buscar el equilibrio entonces claramente estos dos vectores que dibujé tienen que ir hacia arriba ahí y ahí y ahora sí puedo decir que estos tienen que ser del mismo tamaño ¿por qué? porque me lo exigen ahí está el enunciado me dice que las reacciones A y B son iguales y aquí muchachos empezó en aquel instante cuando hice este certamen A A R A voy a llamar este reacción A y este va a ser reacción B alguien me puede decir profe le puedo poner A y al otro B correcto puede poner A y B si estamos dando nombres solamente para hacer esto más sencillo voy a dejarlo un poquito más abajo aquí con el fin de poner las ecuaciones que vamos a usar acá arriba y aquí como les comento empezó este problema para el desarrollo de este ejercicio no no sabían cómo obtener R A y R B para que fueran iguales y la respuesta usted la puede tener ya en su mente muy clara la respuesta es muy sencilla es muy sencilla lo primero sumatoria de fuerza 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 en el eje y podría hacer una sumatoria de fuerza en el eje X profesor si hace una sumatoria de fuerzas en el eje X te tendría cero y como usted quiere el equilibrio dice que es cero A cero igual a cero o sea para qué dice esto para nada no tengo fuerzas en el eje X así que no me sirve o sea voy a saber que cero igual a cero no voy a llegar a nada entonces aquí de inmediato descartamos descartamos esa esa ecuación la sumatoria de fuerzas en el eje X recuerden aquí aquí usted tenía un metro aquí tenía A aquí tenía 1.5 veces A ¿cuántas incógnitas tiene este ejercicio? el profesor tiene la incógnita RA tiene la incógnita RB y tiene la incógnita A y tiene la incógnita 1.5A o sea tiene cuatro incógnitas partiendo A y 1.5A obvio la incógnita es solamente A como profe tengo la incógnita A y la otra es 2A bueno calcula A y el resultado lo multiplicas por 2 y vas a tener A y 2A y entonces ahí ya me quedo con 3 incógnitas A RA y RB profe lea aquí el enunciado dice que las reacciones A y B son iguales entonces puedo decir que RA es igual a RB o sea descarto de inmediato digo que esta va a ser RA entonces tengo dos incógnitas ¿y cuántas ecuaciones puedo hacer en un diagrama de cuerpo libre observa usted por cada diagrama de cuerpo libre usted puede hacer tres ecuaciones una sumatoria de fuerza en X aquí ya no nos sirve el anulamos una sumatoria de fuerza en Y y una sumatoria de momento tengo dos ecuaciones tengo dos incógnitas puedo dar respuesta a este ejercicio ¿ok? así se va resolviendo ¿no? con ese análisis previo lo bueno como les comenté ya vamos a tener lo siguiente sumatoria de fuerza en Y vamos a decir entonces voy a insertar vamos a insertar un símbolo ¿ok? que ese símbolo es de sumatoria sumatoria de fuerzas en Y igual a cero ¿por qué igual a cero profesor? porque quiero que el sistema esté equilibrado ojo quiero que el sistema esté equilibrado profesor ¿hubiese podido usted partir con una sumatoria de momento en vez de una sumatoria de fuerza en el eje Y? sí también pudo haber partido con una sumatoria de momento en vez de una sumatoria de fuerza en Y ¿ya? pero va a ir dependiendo del ejercicio a qué le va a dar prioridad uno a otro mi sugerencia es que en este ejercicio usted comience con una sumatoria de fuerza en Y porque así va a obtener de inmediato la incógnita que está abajo RA y RB RA y RB son iguales ¿no? son iguales por lo que acabamos de hablar ¿no? tendríamos tenemos 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 RA positivo hacia arriba menos WC menos WD menos WE más RB B lo voy a llamar RB primero para que recordando que esto en primera instancia era RB no más pero obviamente usted ya sabe que RB es igual a RA o RA es igual a RB así que da lo mismo igual a cero WC lo conozco WD lo conozco WE lo conozco entonces tengo que despejar esto paso ahí porque cambió ese color ahí entonces ¿cómo resuelvo esto? bueno dejemos acá RA más RB igual WC pasa al otro lado positivo más WD pasa a positivo más WE pasa a positivo y ahora usted dice RA recuerde RA igual RB entonces donde esté RB usted va a utilizar RA o caso contrario pero va a dar lo mismo si usted dice RA o RB lo importante que le va a quedar dos veces RA igual a todo lo que viene después aquí y ahora usted puede despejar RA con total tranquilidad la tranquilidad de que usted ya desarrolló el ejercicio prácticamente lo tiene listo y va a indicar entonces que abro paréntesis WC ahí está más WD ahí está más WE ahí está todo eso dividido por ese 2 que estaba ahí ¿qué pasa? dividiendo que estaba multiplicando RA dividido 2 y muchachos ¿qué unidad tendría este valor? como trabajamos todos en newton sería en newton con eso podría dejar acá abajo RB para que no se me olvide bueno RB es ese valor ¿verdad? muchachos estudiantes si yo sumo S más S me da 2511,36 2511,36 si yo sumo S sumo S S más S más S ¿qué valor me da? 2511,36 es lo mismo y ahí yo puedo decir que lo que estamos cargando hacia abajo es lo mismo con que yo reacciono hacia arriba por ende puedo decir que mi sistema está equilibrado profesor no puede decir eso sí tiene razón lo que puedo decir que mi sistema está equilibrado para la traslación tengo que revisar ahora cómo tengo que equilibrar este sistema para la rotación porque equilibré recién para la traslación entonces ahora buscamos la rotación el equilibrio esa rotación la vamos a dejar ahí con amarillo y lo vamos a dejar encerrado los bordes externos ya no, aquí la pregunta es solamente A entonces tengo que seguir hay que seguir en un diagrama de cuerpo libre puedo hacer tres ecuaciones sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y y una sumatoria de momento ¿ya? en este ejercicio la sumatoria de X no me lleva mucha referencia y por lo mismo opto para desarrollar la sumatoria de fuerza en X en Y disculpe y el momento que me está faltando sumatoria de momento en el punto recuerde cuando hago una sumatoria de momento tengo que elegir un punto donde voy a desarrollar esa sumatoria ¿no? y en este caso puedo elegir el punto A profesor ¿puedo elegir el punto B? sí puede elegir el punto B pero se le va a ser más difícil porque va a tener que estar haciendo la resta de 6,5 menos cada uno de esos elementos va a ser más engorroso no se los recomiendo no es que esté malo va a llegar igual al resultado pero se va a dar cuenta que va a asumir un costo ¿para qué? va en red entonces desarrolle la sumatoria de momento en el punto A y para que quede bien ordenado tenemos sumatoria de momento en el punto A igual a 0 esta A la dejo pequeña ahí y desarrollo entonces la sumatoria tengo que hacer una sumatoria de momento en el punto A y comenzamos vamos a decir en primer lugar aquí que sentido horario positivo positivo profesor yo quiero hacer sentido antihorario positivo bueno desarrolle sentido antihorario positivo vamos a llegar al mismo resultado y no es que usted llegue a un resultado negativo y llegue a un positivo viceversa no vamos a llegar al mismo resultado desarrollo desarrollalo usted en su hojita con sentido antihorario positivo por ejemplo para que lo vea entonces aquí voy a generar la ecuación que me va a dar que tengo RA no me genera momento no pues RA no me puede generar momento porque estoy haciendo el momento justamente en ese punto y como ese vector llega directamente a ese punto no me genera momento generaría solamente traslación tiene que haber una distancia como la distancia que hay entre WC y RA WC una fuerza vertical necesito una distancia horizontal WC una carga en el eje Y necesito una distancia en el eje X entonces ahí tengo la primera WC por 1 que sería ese un metro no voy a poner esa M porque si no entre tantas letras las otras letras que van a ver nos podemos confundir pero todos sabemos que es un metro ojo ahí ¿ya? Seguimos WD WD ¿ya? ¿Genera momento? Sí profesor y también me genera un momento horario tal como WC WC me generaba un momento horario debido a que si yo me posiciono con mi pulgar en el punto A y mi palma va a ser esa distancia horizontal de un metro cuando viene W me cierra la mano en un sentido horario lo mismo hace WD ¿ok? ¿por qué? ¿está recordando que tengo clases con el 10 metros más y entonces tengo WC por un metro positivo tengo WD positivo también porque me genera un sentido horario WD porque aquí también es donde muchos se equivocaron en aquella oportunidad que decían por la distancia A a la distancia A y seguía y no es la distancia A y ahí está el error y ahí este ejercicio como tres personas no tuvieron buena y ahí tuvo el grave error ¿qué faltó ahí? analícelo analice ¿qué faltó ahí? ¿ok? yo estoy buscando la distancia desde el punto A al punto D de forma horizontal y si usted pone A usted está considerando solamente esta pequeña distancia ¿y dónde quedó el primer metro? ¿ya? ¿dónde estaba el excursionista C? entonces lo que faltó ahí fue uno más A ahí sí que sí ahí sí que está adecuado su ejercicio ¿ok? seguimos más porque WE WE también me genera un momento sería WE por ahora paréntesis ah profesor si usted ya adelante nos explicó que había que sumar uno aquí también tengo que sumar uno tendría que sumar A o no es necesario obvio obvio que tiene que sumar A porque es la distancia de C a D ¿ok? se sumamos A más 1.5 veces el valor de A y ahí sí ¿igual a cero? no profesor porque si igual a cero está diciendo que RB no genera momento y por lo que veo creo que me está generando un momento exacto si no existiera RB el sistema no estaría equilibrado si no existiera RB muchachos esto pasaría lo siguiente ¿con qué color? con este WC WC me generaría un giro horario WD me generaría un giro horario WE me generaría un giro horario por ende es RB el que equilibra todo este sistema para que el sistema no esté rotando ¿no? entonces ese es el encargado ¿no? de equilibrar el sistema por ende tiene que ir en la ecuación ¿no? 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 pero mire el sentido que da RB no es RB RB es sentido antihorario por ende sería menos RB RB porque aquí está este error muchos hacen esto ¿no? y se olvidan de la distancia que tiene RB RB también es una fuerza que genera momento y una fuerza que genera momento o un giro ¿no? necesita de la fuerza y necesitamos de la distancia y si pongo solamente RB estoy diciendo que es una fuerza RB por sí sola iría en la sumatoria de fuerzas que hicimos acá arriba y ahí está pero acá no aquí no puede ir sola aquí tiene que ir acompañado de una distancia ¿y cuál sería esa distancia? profe la distancia desde el punto A al punto B era 6,5 que lo indicaba la figura ah perfecto obviamente no voy a poner metros para no marearnos pero ahí estaría el resultado final ¿bien? ahora para que podamos de alguna manera vamos a resolver esto para ir sacando las A porque aquí mi única incógnita es A no tengo otra incógnita conozco RB conozco WC WD WE A es la incógnita ¿no? entonces ¿cómo nos quedaría? en primer lugar nos quedaría W WC por 1 así que nos olvidamos de ese más WD por 1 A WD ¿eh? más WD por A ¿qué estoy haciendo? estoy multiplicando este WD por 1 este WD por A más WD por 1 o sea W voy a separarlo un poquito más para que no se vea tan junto todo WD por 1 más no sí más pero espacio más A por WD pero y si sumo al tiro A más 1,5 A ¿cuánto es A más 1,5 A? ah, profe 2,5 si está sumando 1 más 1,5 ¿eh? recuerde que ese A que está aquí tiene un 1 que no lo anotamos pero es un 1 y eso multiplicado por W E pero ojo me faltó lo más importante el A ahí sí que sí ¿no? y menos RB esto mismo eso mismo control C aquí seguimos podría despejar los tiros pero quiero ir paso a paso para que no se me vaya a confundir y después me dice que no entiende que no desarrollo el ejercicio hasta el final entonces mejor lo resolvemos voy a tengo que mover esto que está acá abajo eso lo voy a dejar acá por mientras que así voy en búsqueda de la fuerza ¿por qué? porque me dice WC 981 ¿por qué no escribe? 981 ahí 981 más WD WD 8 24 WD más WD 8 24 no 824 había puesto 842 ya multiplicado por A ¿sí? multiplicado por A más WE WE 706 coma 3 ¿no? más 2,5 por WE que era 706 coma 3 ahí ya puedo multiplicar estos dos para tener un resultado ya único y eso multiplicado por A por A menos A entonces recuerde que al revés lo tengo entonces aquí para despejar voy a hacer algo voy a poner igual y por este lado o por este lado izquierdo voy a dejar todo lo que tenga A sería este 824 por A ¿cierto? más 2,5 por 706 coma 3 por A nuevamente y por el otro lado este RB pasa al otro lado ¿cuándo? sería 1255 coma 68 multiplicado por 6.5 ¿ah? y todo esto que estaba acá solito como el 981 pasa al otro lado restando 981 menos 8 24 y me queda algún otro más por ahí solo si pues me queda el doble B E ahí está menos 706 coma 3 y ahora usted dirá profe ¿cómo despejo ese A? es lo más sencillo aquí ya estamos en la parte más sencilla dice bueno A dejo entre paréntesis y al interior de ese paréntesis va a ser 8 24 más 2,5 por 706 coma 3 ¿ah? cierro paréntesis igual y por este otro lado va a quedar exactamente ahí ahí y finalmente puedo decir que para despejar A voy a despejar A igual sería toda esa sumatoria pero obvio que voy a dejarlo en un paréntesis lo divido y lo que pasa dividiendo fue esto lo que está multiplicando ahí al A control C control V ¿no? ahora llevemos esto llevemos esto obviamente a eh algo más automatizado voy a dejar acá el espacio A igual y aquí voy a poner esa ecuación y el resultado que nos va a entregar va a estar en metro no sé por qué metro porque las fuerzas se van a ir ¿no? y recuerde que estoy buscando aquí una distancia y todo la otra estaba en metro un metro se recuerda aquí un metro y los 6,5 metros entonces aquí ¿qué voy a tener? ahora paréntesis 1255 que era RB que lo tuvimos allá arriba multiplicado por los 6,5 aquí están los 6,5 y a ese le resto cada una de las fuerzas así fue la ecuación final le resto este menos este y menos WE cierro paréntesis si yo pongo enter si pongo enter me da 5655 pero eso no lo estoy dividiendo todavía por lo que acompañaba al A entonces ahora dividido abro paréntesis 824 que era el WD que acompañaba se recuerda al a la A aquí sería S más 2.5 multiplicado por WE ahí está WE que era el 706 yo me acuerdo del WE acá arriba por eso lo tenía pensado que era WE y cierro paréntesis y el resultado es el que usted aprecia ahí ese es el resultado que usted debería entregarme y que muchos en el certamen de aquellos años no llegaron a esa a ese resultado dudas comentarios dudas comentarios no hay dudas no hay dudas desarrollamos otro ejercicio este ejercicio que viene a continuación también era de un certamen hasta que ahora tenemos esta clase son las 6 hasta las 6 tenemos media hora para desarrollar este ejercicio obviamente ya que sabemos más cómo son los desarrollos de este ejercicio podemos hacerlo más rápido entonces la barra AC la barra AC se encuentra en reposo eso significa que está equilibrado ok cuando le indiquen que está en reposo porque está equilibrado se encuentra apoyada en las paredes aquí en A y aquí en C y también por el cable T aquí vamos a poner los datos datos esta barra posee un peso aquí tenemos el primer dato el peso de 3080 newton 3080 newton voy a ir anotando ahora los los datos de inmediato y el cable se fija en la barra en el punto B en el punto B además la barra posee un largo ah ya largo en todo caso ese largo si no me lo hubiesen dado no saco del mismo ejercicio porque me dicen 6 y 2 18 metros determine la tensión del cable esa es la pregunta que determinemos la tensión del cable y obviamente el resultado lo voy a entregar en newton debido a que el peso me lo están dando en newton por el fin de que se mantenga el equilibrio y otro dato importante que lo voy a anotar aquí la distancia de A a C horizontal que es 12 metros que ojo eso es importante porque eso nos va a dar la finalidad para poder ir encontrando algunos ángulos que van a dar respuesta a este desarrollo muchachos aprovechando que tengo esta figurita ahí muy muy clara voy a hacer el diagrama cuerpo libre pensando en esta misma figura y así no 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 desgastamos pero voy a pintarlo un poquito aquí para que se vea que elimine un par de cosas ahí es que está muy bueno esto para borrarlo entonces me traería después problema el mismo hacer esto y que se mantengan los ángulos por ejemplo entonces ahí lo borré esto es nuestro DCL el DCL le falta algo importante las los vectores primer vector profesor el diagrama de cuerpo libre que usted está haciendo es el diagrama de cuerpo libre de la barra AC por ende aquí hay un vector que va hacia arriba ¿por qué? porque hay un cable que está en tensión que está en tensión que está en tensión por ende sale el diagrama de cuerpo libre ¿no? cuando esta barra empieza a tocar a la pared en el punto C le empieza a generar una fuerza una especie de compresión ah profesor usted dijo que era compresión va para allá porque no le está generando una tensión no está comprimiendo este esta barrita el punto C ¿y qué pasa con el punto A? exactamente lo mismo ¿no? siempre cuando un sistema esté apoyado sobre algo esa superficie va a generar una reacción perpendicular a la superficie ¿no? y eso es sumamente importante que lo tenga claro ¿no? si nosotros tenemos por ejemplo una viga ¿no? y aquí tengo carga y aquí tengo un pasador pero aquí está descansando sobre un terreno ¿ya? la reacción que voy a dibujar acá va a ser acá perpendicular a este mismo terreno donde está apoyado ¿no? y este terreno que acabo de indicar hubiese tenido cierta inclinación ¿no? ¿cómo sería la reacción? profe como dijo usted va a ser perpendicular al plano ¿dónde está? ah entonces perpendicular aquí manteniendo el ángulo de 90 grados ¿no? por lo mismo como estaban las paredes las paredes que en su momento yo fui borrando pero mira la puedo ahí ahí está esa pared entrega una reacción perpendicular perpendicular de perpendicularidad frente a esta superficie al eje I ¿no? y por este otro lado si no voy a sacar este no tampoco ahí ahí se ve un poquito más claro el punto A está soportando la pared así por ende la pared le entrega una reacción perpendicular ¿por qué perpendicular y no con un ángulo? porque recuerde que aquí nosotros decimos que este elemento puede moverse en el eje I tiene ese grado de libertad tiene el grado de libertad para moverse hacia arriba o hacia abajo porque no hay nada que lo esté apretando no hay nada que lo esté soportando sujetando está libre se puede mover para arriba o para abajo pero no no va a poder entrar a la pared porque va a estar la pared ahí y esto es acción y reacción entonces ahí entonces a partir de ahí nosotros por ejemplo usted podría decir profe aproveche de obtener algunos ángulos ¿ya? podría obtener este ángulo que está aquí que le vamos a llamar el ángulo alfa ¿ya? ¿cómo podríamos generar el ángulo alfa? bueno, mire aquí tiene un triángulo ahí tiene un triángulo ¿ya? ahí un triángulo de ángulo 90 grados ¿ya? ¿cómo podríamos tener ese ángulo? ¿ya? el coseno ¿cómo se utiliza el coseno? el coseno de alfa el coseno de alfa es el lado adyacente o sea 12 dividido por la hipotenusa o sea 18 ¿ya? y si quiero obtener el coseno todos ya sabemos que tenemos que hacer es coseno a la menos 1 de 12 dividido 18 ¿ya? entonces el ángulo alfa ahí es igual a 48 18 18 ¿no? eso trate de hacerlo en el Excel para que quede más fácil ¿no? entonces ¿qué tendríamos? tendríamos que saber que quiero calcular el coseno de un ángulo y ese ángulo lo llamé el ángulo alfa el ángulo alfa que está aquí ¿no? y en primer lugar hay que calcular acá igual recuerde coseno es el lado adyacente dividido por la hipotenusa el seno es el lado opuesto dividido por la hipotenusa la tangente es el lado opuesto dividido por el lado adyacente esas identidades trigonométricas se las tiene que saber ¿no? sería acá 12 que es el lado dividido 18 que es la hipotenusa que es el largo AC ¿no? y acá recuerde que deseamos coseno de este valor y agregamos adelante el grados para que me lo entregara en grado ¿no? y ahí está el resultado ¡ah! ojo aquí me falta ver que aquí calculamos el ángulo alfa entonces ahí estaría si no lo anoto bien lo dejo ahí sería grados grados AC coseno que me da el inverso del coseno tal como lo hicimos aquí en la calculadora en la calculadora usted buscó seno a la menos uno buscando chip por ejemplo chip coseno ahí tenemos el ángulo ya tengo entonces RA y RC ¿cuántas incógnitas tenemos acá estimados? tengo RA tengo RC y tengo T tengo eh tengo tres incógnitas T y ahí alguien me puede decir pero esto está equilibrado porque si yo lo veo veo que el sistema se está yendo hacia arriba le dicen ojo 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 porque nos falta un vector que no lo hemos puesto que sería el vector y lo voy a dejar acá con un grosor que sería el vector del peso propio que tiene esta barra recuerde que el ejercicio nos decía que la barra tiene un peso de 330 de 380 toneladas y obviamente lo voy a dejar en la mitad siempre se deja en la mitad salvo que nos digan lo contrario si nos dicen el peso está asociado a un tercio desde el punto A pero si no nos dicen siempre va a ir en la mitad como centro de gravedad de esta barra como es una barra homogénea puedo hacer esto y ahí está doble D ¿cuál sería la distancia que aquí no deberían tener duda entonces desde aquí hasta acá la distancia de ahí hasta C no es otra distancia que 9 metros igual a distancia desde este punto al punto A 9 metros si está en la mitad entonces aquí tenemos que desarrollar las tres ecuaciones porque tengo tres incógnitas las primeras dos ecuaciones son de alguna manera sencillas la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y son sencillas pero si yo hago sumatoria de fuerza en X tengo RC y RA ambas incógnitas ya pero si hago una sumatoria de fuerza en Y sumatoria de fuerzas en el eje Y ¿qué tendría Y como sumatoria de fuerza en el eje Y? tendría T menos doble B claro claramente o sea ya tengo uno de los valores que me están pidiendo en este ejercicio ya tendría el valor de T sumatoria T sumatoria de fuerza en el eje y miren muchachos este ejercicio muchos le dieron muchas vueltas le dieron mucho tiempo otros tiraron la esponja antes y mira como era de sencillo porque aquí yo tengo que buscar la tensión esto me están pidiendo la tensión determine la tensión del cable en T no me están pidiendo buscar RA no me están pidiendo buscar RC tan sencillo como la tensión y ¿qué tendría aquí? si hago una sumatoria de fuerza en Y tendría la tensión T menos doble B hay otra fuerza actuando en el eje no profesor porque en las paredes usted dijo que era solamente reacciones perpendiculares a la superficie por donde se puede mover este no hay más igual a cero con esto que digo que la tensión disculpe la tensión T es igual a doble B un minuto o sea hemos encontrado la respuesta de inmediato a nuestra pregunta tengo la tensión T usted en el aula hubiese puesto 380 y está listo pero muchos le dieron mucha vuelta y no llegaron a nada pero vamos más allá nosotros ya que estamos acá desarrollemos también RA y RC entonces desarrollemos eso si yo hago una sumatoria de fuerza en X voy a hacer acá sumatoria de fuerza en eje X ¿qué tendríamos? tendríamos voy a seguir el orden control C ahí control C acá control B cambio esa Y por esa X ¿y qué tendría? RA porque va a la derecha menos RC porque va a la izquierda igual a cero ¿no? RA RC ambas incógnitas ¿puedo hacer algo con esto? no profesor no puede hacer nada lo que podríamos decir que RA va a ser igual que RC ¿se puede dar eso? correcto ahí usted ya tiene que RA es igual a RC o sea si encuentra RC ya tiene RA si encuentra RA ya tiene RC pero no puede hacer más que eso igual es interesante haber encontrado esta esta función que voy a decir que RA es igual a RC y por último sumatoria de momento en el punto A voy a desarrollar el momento en el punto A ¿no? empezamos voy a empezar con W porque W me genera un sentido horario y así parto con algo positivo porque siempre normalmente yo utilizo como la sumatoria horaria sentido horario positivo ¿no? ya ¿qué tendríamos? tendríamos A para mantener el orden y aquí voy a decir que es el momento en el punto A y eso lo vamos a dejar más pequeño sabemos que estamos desarrollando una sumatoria y desarrollamos el momento ¿cómo quedaría? primero como dijimos W por una distancia ¿no? ¿no? ah profe por 9 por 9 la distancia ojo ojo ahí estaría totalmente errado ¿ya? ¿por qué? por lo siguiente la distancia de 9 metros es desde aquí déjenme dos segundos para desechar este color desde ahí hasta ahí de ahí hasta ahí tengo los 9 metros pero ¿yo qué distancia estoy buscando? yo estoy buscando la distancia de aquí a acá ¿no? entonces lo que tiene ahí usted es un triángulo y lo que va a buscar es la distancia que está acá abajo ese cateto ojo que es 6 pero vamos paso a paso para porque como está en la mitad si está en la mitad de la barra también está en la mitad de 12 metros eso es obvio ¿no? pero quiero que ustedes se vayan dando cuenta de eso yo voy a buscar esta X ¿no? esta X1 voy a llamar X1 ¿no? y es un triángulo ojo es este triángulo ¿no? no voy a hacerlo más más bonito es este triángulo cuyo lado es X ¿no? alfa y nueve vemos que vemos que es nueve metros sabemos que esto es alfa acá ahí nueve y este es el ángulo 90 grados ¿no? ¿qué puedo decir acá? alfa alfa es conocido entonces puedo decir mire el coseno de alfa conocido va a ser igual al lado adyacente a profe está haciendo lo mismo que acá correcto es lo mismo solamente con dimensiones más pequeñas dividido por la hipotenusa nueve entonces nueve lo pasa al otro lado acá nueve por coseno coseno de alfa y mi calculadora diría nueve por coseno de cuarenta y ocho punto uno ocho nueve seis mientras más decimales ponga me acerco más al seis y sí me dio seis ¿ya? x1 x1 igual a seis metros ¿no? entonces cierro acá cierro aquí y acá este W era por seis por seis menos menos T la tensión la tensión me genera un sentido anti horario anti horario bueno vuelvo a hacer un triangulito voy a borrar los triángulos para que no me vayan a molestar ¿ah? esto ese esos dos voy a borrar esto ah borré ya ahí para dar para dar espacio al nuevo triángulo profesor ¿cuál es el nuevo triángulo? el triángulo que tengo que hacer ¿ah? para T que sería A más grueso que sería ahí abajo abajo y ahí el ángulo alfa se mantiene no va a haber variación tiene que ser el mismo ¿ah? tiene que ser el mismo no va a cambiar no ha cambiado no ha cambiado entonces hago el triangulito ahí más pequeño que el anterior pero van teniendo el mismo ángulo ¿ah? y ahí estamos 6 6 ¿por qué 6? porque ahí nos decía el enunciado la figurita que estaba en 6 metros el mismo ángulo alfa el mismo ángulo alfa ya esto le llamo x2 x2 que ando buscando x2 para encontrar esta distancia porque si yo proyecto esta fuerza esa es la distancia que yo busco x2 eso ya lo tiene más que claro cuando estudió para el primer certamen eso ya no le debió haber quedado duda y así yo voy a ir avanzando hacia adelante esas cosas ya no debería tener claro ¿ok? entonces ¿cómo calculo el x2? lo mismo profesor tiene coseno de alfa igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa 6 voy a la calculadora voy a decir 6 coseno de 48 48,194 me da el resultado x2 x2 es igual a 4 metros entonces me voy acá y sería t por 4 y ahora revisando digo a ver ¿conozco W? sí ¿conozco T? también ¿conozco RC? no ¿y RC genera momentos? ah profesor claro que sí RC me genera un momento ¿no? y un momento importante ¿no? ojo que RC es una fuerza ¿no? que está actuando en el eje ¿qué necesito entonces? se está actuando en el eje necesito entonces proyectar esta me quedo muy chueca proyecto esta fuerza y lo que voy a buscar va a ser lo siguiente esta distancia ahí esa distancia necesito ¿no? lo bueno lo bueno que esa distancia es esa H la voy a llamar H ¿no? la voy a llamar H que es la misma que está ahí obviamente ¿no? ¿pero por qué la dibujo ahí? porque así nos damos cuenta ¿no? de que puedo trabajar con el mismo triángulo inicial y para trabajar con eso y encontrar H ahora cambia la táctica si delante era coseno porque trabajaba con este ángulo voy a decir el seno de alfa va a ser igual a H o sea el cateto opuesto dividido por la hipotenusa la hipotenusa ah profe el largo de esta barra perfecto dividido 18 ¿no? que tenemos 18 por el seno de alfa de 48 punto 1 18 9 6 9 me da 13 coma 41 entonces lo vamos a notar acá H igual a 13 coma 41 ¿no? y acá entonces sería positivo o negativo RC a ver si me posiciono acá con mi pulgar hacia afuera mi palma hacia arriba RC me cierra la mano me genera un sentido contrario a las manecillas del reloj prendes menos RC por 13 coma 41 ¿no? igual a cero ¿no? y aquí ¿qué necesito despejar? RC ¿no? entonces despejo RC pero antes de así voy a poner RC igual como hice muchas cosas en la calculadora yo siempre he dicho oye mejor lo vamos trabajando por por los los diferentes usos que vamos a darle acá al Excel ¿no? yo por ejemplo podría encontrar en primer lugar X1 ¿no? se recuerda que calculamos X1 y X1 lo calculamos de la siguiente manera dijimos que iba a ser el coseno ¿cierto? igual X1 era la distancia en X de de RA hasta donde la proyección de W hasta el punto A la proyección del peso ¿no? que sería 9 por el coseno el coseno de este ángulo obviamente multiplicado por pi y dividido por 180 que sería C X2 X2 que también lo calculamos por la coseno X2 que también lo calculamos ¿no? ah pero no voy a poner 9 ¿ya? para que nos quede en función de los numeritos que están allá arriba ¿ya? yo voy a hacer lo siguiente no voy a poner 9 sino que voy a poner 18 dividido dividido 2 que así me da justo la mitad ¿no? de esa barra me faltó poner la distancia entonces de 6 que sería esa 6 ese 6 voy a dejarlo aquí después le damos ese nombre ¿ya? que sería la distancia desde el punto A a donde estaba la tensión el cable 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 esa es la distancia esos 6 metros que lo utilizamos para sacar X2 ¿se recuerda cómo hicimos X2? dijimos 6 por el coseno el coseno de este valor esto lo estoy haciendo más que nada para los que están haciendo este ejercicio en Excel porque los que hicimos en el ejercicio de la calculadora ya llegaron al resultado claramente ahí está 4 y también calculamos H también calculamos H entonces H ¿cómo lo calculamos? aquí fue contrario aquí dijimos que era 18 aquí está ese 18 pasó multiplicando era 18 que era el largo total de esta barra multiplicado por el seno por el seno por el seno del ángulo alfa multiplicado por pi dividido 180 ahí 13,41 y así me queda más exacto también el resultado después porque así ocupo todos los decimales aquí estaba ocupando solamente dos decimales y lo voy a truncar me faltaba todo lo que hay para allá entonces ahora sí que voy a poder resolver ahora sí que resuelvo voy a dejarlo listo ¿no? entonces ¿qué voy a tener acá? RC por 13 pasa al otro lado ¿no? y por este lado me quedaría W por los 6 metros por estos 6 por eso 6 que era por x1 menos t que ya calculamos t por s4 y cierro paréntesis o sea primero abro paréntesis acá cierro paréntesis acá y pasa dividiendo y pasa dividiendo ese 13,41 que era h y ahí está el resultado ¿no? y muchachos si alguien dijera profe pero nos falta RA bueno RA sabíamos que RA y RC es el mismo valor ¿por qué? porque aquí no habíamos indicado en esa en esa ecuación habíamos indicado lo que les comento ¿no? entonces ahí está ese es el resultado ¿ya? de la reacción en la pared en RA y en RC ¿ya? son iguales ¿correcto? si no hay más fuerza y la tensión es la misma tensión que genera el peso ¿ya? como les comenté aquí está desarrollado el ejercicio que hice con sus compañeros del otro paralelo ¿ah? para que lo revisen ¿ah? y vean el video y así vamos avanzando con más ejercicio ¿no? mañana vamos a ver otros ejercicios más ¿no? y y por ejemplo acá que no lo hice este fue un ejercicio de certamen también del año hace dos años atrás ¿no? pero eso mañana quizás lo hacemos ¿no? eh ya bueno eh voy a dejar de grabar voy a detener la grabación